¿Qué es lo más bonito de ser voluntaria? Pues al final es que tú recibes mucho más de lo que das. Tú les puedes ayudar, les puedes enseñar, les puedes acompañar, pero recibes mil veces más. Además, cada uno tenemos algo en lo que podemos ayudar. Y al final, el voluntariado de CaixaBank está abierto a todos.